Hola amigos, bueno yo por aquí saludándolos, bueno colocándolos un poquitico de filtrico porque ustedes saben no se puede salir tan feo. Bueno nada, es enero, enero ya, enero más allá de la mitad. Es tiempo de taxes, es tiempo de taxes, pero también es tiempo de invertir en nosotros, como dice nuestra querida Shakira, de facturar para nosotros. Entonces es el momento. Siempre me preguntan, Esperanza, ¿cuáles son los requisitos para comprar? Pues hacer unos buenos taxes es uno de ellos. Si tienes unos buenos taxes y tienes un buen credit score, pues vamos bien, vamos bien. Y el otro requisito es, bueno, tener por lo menos el mínimo de enganche, que ya todos sabemos que es del 3.5 o el 5% de inicial. Ay, ¿para los gastos de cierre? Bueno, para los gastos de cierre auxilia entre el 1 al 3% del monto de la casa. Así que bueno, esto es sencillo, esto es más fácil que pelar mandarina. Cualquier cosa que necesites, por favor contáctame al 407-613-1914. Yo, Esperanza, te estaría atendiendo, ¿ok? ¿Dónde vayas a bloquear por ahí a comprar casa sin tener asesoría? Llámame.